Ay no, ay no. Pero ahorita no, voy a estar en la noche. Voy a correr en la noche. Ay no, ya no he visto. No, por la tarde que me la tienes. Ya tienes que ir. Ya tienes que ir. Está, te lo juro. Peor que eso. Lo conseguí que eso, con diez ya. Ahorita vas a ver, ese pichito. El pichito, el pichito. Me lo puedo hacer. Ahorita les hablo plebes, ahorita no puedo hablar. Ahorita les enseñaré otro ejercicio. Me duele machín. Aquí, aquí, aquí. ¿No? Me duele machín. Te voy a estar contigo. es el columpio de la muerte esto es el diablo se los juro que esto está horrible está horrible esta máquina se los juro que esto está horrible No puede ser. Bye, bye, bye. Puede, puede, puede. Puede, puede. Puede. ¿Por qué? Puede. Puede. Puede, puede. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viol Venga! Más de un mes? Más de un mes? No, vamos a hacer un mes Ajá, vamos a hacer un niño y hasta la niña Más, sí Más, sí Más, sí Más, sí ¡Gracias! ¡Gracias! Plebes, pues ahorita no va a estar nadie aquí porque está haciendo un femoral. Ahí acabó, déjenme voy al femoral. ¡Éale! Gracias, Servatrons. No he puesto gold, pero si quieren, pueden mandar de estos corazoncitos. Dejen, les pongo un gold bonito porque nos andamos muriendo y les estamos enseñando la rutina en vivo. ¿Manden? ¿Qué le ponemos? Unos de estos corazones. Están bien bonitos. De estos. Si quieren mandar, se agradece. Y háganle double tap a la pantalla, es gratis y es ilimitado. Double tap. Es gratis y ilimitado. Y nos ayuda a que seguimos haciendo en vivos. Le voy a dar allá el femoral. Y los dejo con mi amiga Marisol. ¿Preséntate a ti? ¿Cuándo? ¿Les pinta si quieres? ¿No pinta? ¿Quieres tinta? Sí, pero casi no puso. Pues ahí, háblale. A ver, ¿no se puede escribir? Sí, pero aquí miren. Aquí le escribes, comment y ya le pones. Y luego send. Y aquí va a aparecer. Ok, a ver. Les mando mi Instagram. Ando bien colorada. A ver. Ahí va. Este es mi Instagram. Gracias. Tengo muchas pequitas. Todas partes. Nomás donde me pegue el cual. Ok. Casi no uso mi TikTok, pero creo que es el mismo usuario. Casi no lo uso. No. 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 Tengo muchas pe맙as. No. Tengo muchas pemas. Tengo muchas pemas. Tengo muchas pemas. ¡Suscríbete! 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 Aquí les voy a hacer fin el comentario que que es el insta de Marisol, ¿es tu tiktok ese?, ¿es tu insta o tiktok?, ¿los dos?, ajá, los dos, ahí la pueden agregar plebes, ahí se los hice en el comentario, manden uno de estos, para que lo vea la Marisol, jálense, 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 y no lo van a mandar culos, arre, chale, bella, que ejercicio recomiendas para entrenar glúteos, ahorita estamos haciendo pierna completa plebes, eh, nos mandaron unas pesas, manden uno de estos, están aquí arriba, le pican aquí, son diferentes, sí, son 20 en el gol, a ver si llegamos, mira, son estos, si alguien manda, te digo, pero bueno, creo que no, jajaja, no más a ti, no, se pasan, yo creo que ya vamos a quitarle en vivo, jajaja, vamos a amenazarlos, hay algo de ti que me asusta, no sé si deba decírtelo, a ver Gustavo, échale, vas, ya le voy a dar yo, nos mandaron un chile, un chile y una flor, si quieren, ya mandaron el corazón, gracias Lucifer, ay, dale Raimundo, ya le voy a dar plebes, la neta, no, 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 no no, no, no. No ahora te digo, yo lo he doy con las sesas, снosa que no floguas parla, ¡Suscríbete al canal! 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 Cuándo. Igualitas. 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 Muy bien, y así se hace, se rota, señores y señores. ¿Quién es el tipo? A lo mejor que es el medio de tu chingo. Ah, yo soy una vaca. Pero no va a estar en otro. Es como diferente un tratamiento, ¿verdad? De mancha, tienes tu chingo, ¿eh? De condición y de tu músculo, pero es diferente, no me mariento por eso. Gracias. No es lo mismo, aunque cambie. Una cosita de un mínimo allá. Felicitaba el incendio. Ok, hay que... ¿Qué tal, Luquín? Le das la maricón, ¿no? Primero, y yo no le voy a dar. ¿Quieres hacer? ¿No quieres hacerle como a mis amigas? De poner las otras malas ahí, trabajar más. ¿No quieres hacerle como a mis amigas? ¿Los estén? No, no, no. ¿Ah, sí que les ha hecho? Bueno, vale. Igual, ¿es? ¿O qué? Ey, 10 nomás. Te voy a tocar. Bueno, vamos a tocar. ¡Buenos, en el tercero. ¡Buenos, en el tercero. ¡Buenos, en el tercero! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! Siete! Ocho! Nueve Die. ¡Bien! me doy la mano, así, siga, cuatro, cuatro, sube menos, sube menos, sube menos, sube menos, aquí, quédate aquí, sube menos, ahí, 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 ahí Bien, 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 bien. Cambio. Está bien. Bien, Marisol. Mucho mejor. Sí. Sí. Una más. Esta es la última. Bien, bien, chas. Vámonos. Vámonos, Marisol. Sí. Tres. Bien, cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos. Cien. Guau. Eso es hipnotizar. Ay, no. Ay, no. Bien. La parte terminó para. Vamos. Desplantes. Abierto. Los al lado. Entonces, ¿qué? No. La parte. Sí. Allá, las sentadillas. Está la plataforma. Uno es dentro. Juan Pinto. Se regresa. Con los desplantes. Ya que empezamos a hacer todo. Bien. Bien. Vuelve. Vuelve sin preso, ¿sí? Sí. Ok, encho. ¿Vean? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vuelve sin preso, ¿no? ¿Vean? Vuelve sin preso. ¿Rivés? ¡Vuelve a encontrarse! ¡Vuelve sin preso! ¡Vuelve! 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 Desplante, se encaje por la plataforma. ¡Vente! ¡Rapidas! ¡Espime, y... ¡Se puede saber! ¡Ah! ¡Oh, my goodness! ¡Venta, saludalos! no quiero que veas así que tipo que ni me miren ahorita ay no, ando tomate ahorita bueno les voy a enseñar esto que va a hacer ángulo abierto no, 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 no no, 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 no no, 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 no Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. 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 ¿Cuántas veces? Salto en dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Leonidas! Lo que hace entrenar con un coach que vaya a competir es que te pone cosas pesadísimas. Bueno, ya. Lo voy al segundo set. ¡Holi! Ahí voy a poner para que se vea. Ahorita los llevo para allá. A la sentadilla. Bueno. Hola, Johnny. No, no voy a competir. Así es. Si no duele, no sirve. Bueno. Está bien rico ahí. Sí, está bien rico ahí. A ver, please. Es este ejercicio. 12 repeticiones. Miren cómo lo estoy haciendo. Se ve feo, pero... Ángulo abierto. Si empujas con el talón. Miren. Las puntas las dejo afuera. ¿Va? Y aprieta. Por otro lado la espalda. Dejo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La puedes bajar en tu teléfono y ahí puedes ver qué es lo que va a estar en descuento y cuánto descuento va a tener. Más aparte, usar mi código. Milenia, ahora me tomé un Celsius. Dale, gracias. B.A. Mi código de descuento es FANICA, S.A.S., igualito a mi username de Instagram. Se los voy a poner aquí. ¿Eh? Voy a estar detrás. Ok. Yo creo que de una vez voy a hacer. Ahí voy para allá. Aquí está mi código de descuento y mi Instagram, FANICA, S.A.S. El Insta de mi amiga es... Creo que Marisol Padilla, guión bajo. Dejen ahorita que venga, ya va a acabar. Ahorita que venga, le digo. Ahí disculpen el peinado, la neta, después de hacer lo que hice. No, se puede hacer otra cosa. ¿Es Marisol, guión bajo, Padilla o Marisol Padilla, guión bajo? A ver. Aquí se los voy a poner, plebes. Marisol Padilla. A ver, checa si así está B. ¿Dónde? Así. ¿Sí? Sí, gracias. Aquí está plebes. Marisol Padilla, guión bajo. Les voy a poner... Ya se va a quitar el pin de mi código de descuento y el username. Ahorita les pongo seis segundos, cinco segundos. Ahí se los puse, Marisol Padilla, guión bajo. Ahorita se los hago pin. Gracias, chula. De nada. A ver, espérate, espérate, espérate. Ya los voy a dejar, plebes, porque la neta, ¿dónde voy a ir a hacer cardio? Porque la neta, no creo que vaya a ser en la noche, ya no. Voy a llegar y me quiero bañar ya y no quiero volver a sudar. Sí. De una vez, ya estoy destruida. Ya, ya no puedo estar peor. ¿Cuándo? Amner, ya morimos. Ya, ya se acabó. Haré 30 minutos de cardio, Anita, en la escalera, en el nivel cuatro. Porque hice pierna, cuando hago upper body, o día de descanso, 40, 45 minutos. Más intenso. Ya los voy a dejar. Thank you. Bye.